En el Evangelio de hoy nos encontramos ante varias ideas de las que podemos sacar varias reflexiones. Primero, una escena cotidiana. Jesús con sus amigos de apóstoles caminó a ver a Lázaro, Marta y María, que también eran de sus amigos más cercanos. Muchas veces ayuda a imaginarse a Jesús viviendo como lo hacemos nosotros para entender mejor y situarnos en el contexto. Este era un Jesús con amigos, caminando, disfrutando de compañía, haciendo quizás hasta chistes. ¿Cuántas veces nos emociona ir de visita con amigos o recibirlos en nuestras casas y planeamos quizá una cena donde no falte nada y haya lo que sabemos que les gusta a ellos? Donde nosotros como anfitriones estamos pendientes todo el tiempo de que haya todo en la mesa y sacamos lo mejor que tenemos. Imaginemos que somos María y que no solo venía uno de nuestros mejores amigos, sino que esa persona era además el Mesías. ¿Qué hubiéramos sacado para ofrecerle? Quizá nuestro postre favorito, nuestro mejor vino, nuestro platillo más famoso preparado por nosotros. Pues ella sacó un perfume, y no cualquier perfume, sino uno de nardo puro. Era tan significativo y exclusivo y hasta caro en ese tiempo que llamó la atención tanto para que se preguntaran por qué no lo vendían, lo que se hubiera podido hacer con todo el dinero que recibirían a cambio. ¿Pero qué tan importante era para María el dinero sobre darle lo mejor que tenía a El Salvador? Ella sabía la prioridad que tenía Jesús sobre todo lo material, y lo tenía muy claro. Muchas veces podemos sentirnos preocupados por las cosas materiales que tenemos o no tenemos, por el dinero que nos falta para estar mejor o comprar ciertas cosas, pero una vez más Dios nos dice, enfócate en mí. Dame todo tu corazón, que es lo que yo más quiero, y no tendrás que preocuparte por nada más. Imaginemos el corazón de María que no le importó cuánto valiera el perfume, porque sabía lo que valía su corazón tan lleno de amor por Jesús. ¿Cómo respondemos nosotros a ese llamado hoy? A ese llamado de enfocarnos solo en Él y confiar que lo demás es secundario y que llegará eventualmente. Cuesta, cuesta soltar y no preocuparse por cosas materiales porque vivimos en este mundo. Pero somos de Él, estamos llamados a estar con Él en su mundo y Él nos dice abandónate en mí, dame lo mejor que tengas de ti. Por otro lado está Judas en este pasaje, que reclama al ver lo costoso del perfume y quizá con doble intención juzga el por qué no mejor invertir el dinero que vale en los pobres. ¿Cuántas veces podemos llegar a juzgar las actitudes de los demás? Quizá con buena intención y justificación. Para los tiempos sencillos de aquel entonces era demasiado que alguien gastara tanto o tuviera un perfume de nardo puro. Y fue muy humano de parte de Judas cuestionar y proponer algo quizá más reditable o material o práctico. Es muy fácil cuestionar las actitudes de los otros, pero al cuestionarlas quizá valiera la pena cuestionar las nuestras y las intenciones que tengamos y reflexionar qué haríamos nosotros si estuviéramos en esa situación. María escogió la mejor parte, poner a los pies de Jesús lo mejor que tenía, lo más caro, lo más puro. Buscó servir y transmitir con el olor de nardo el amor que sentía por Él. Y hoy nos toca a nosotros transmitir ese amor que sentimos y que muchas veces nos explota el corazón a los demás. Porque qué deseosos nos volvemos cuando vivimos algo increíble de transmitir y contarlo a alguien más para que esa persona también viva esta experiencia que nos ha transformado. Es nuestro turno de no solo darle lo mejor de nosotros, sino de llenar de nardo puro los corazones de los demás. ¿Qué estamos haciendo nosotros para vivir una semana santa donde verdaderamente vivamos el objetivo de ella? ¿Somos de los que juzgamos o cómo la viven los demás o somos de los que nos preocupamos por nuestra responsabilidad de cómo vivirla? De dar lo mejor para Cristo y lo mejor para los demás, teniendo en cuenta que cualquier acción que hagamos debería llevarnos a amar más al mundo, a sentirnos también más amados y a poner a los pies de Cristo lo mejor que tengamos como ese perfume de nardo.